Aunque Jimena Duque ya está metida de lleno en su trabajo como directora ejecutiva, es su papel como mamá el que más sonrisas le da. Durante un paseo con la bebé de la casa, la actriz colombiana mostró el bellezón en el que se ha convertido Skye, risueña viva y con ojos abiertos como platos, la chiquitina de apenas un mes y medio de vida, enterneció las redes con su dulzura. La orgullosa mamá presume no solo a su bebé pequeña sino también a Luna y los cuidados que le ofrece como hermana mayor, la primogénita se ha integrado de lo más bien a su rol y ha ayudado a su mami en los cuidados de la chiquitina a la que se come a besos. La pregunta que surge es ¿A quién se parece Skye? Todavía es muy pequeña para sacar conclusiones, pero a primera vista parece haber heredado a los preciosos rasgos de su mami. Además de trabajar sin parar y cuidar a sus nenas, Jimena también saca el ratito para quererse y mimarse el poco tiempo que le queda libre, prueba de ellos es la figura que ya presume a tan solo pocas semanas de dar a luz.